Vámonos rápidamente y sin comerciales, vamos a hacerlo lindo y hermoso para José José Y de esa manera voy a dedicar esta rola para Rafita Bex, para Sangre Sonidera Para mi canal Les Moky, si señor, si hay chance me chingo esta rola para Les Moky Y vamos a gozarlo sabroso El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Vámonos sin comerciales, escúchalo Y de nuevo a seguir bailando con Raúl y su onda El amigo Soylo Venga el Ecuador, venga el Ecuador Los hermanos ecuatorianos Y de nuevo a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica Y de nuevo a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor El Ecuador La vuelta, dándose la vuelta El Ecuador Así se goza en Ecuador Marcos, en vivo Locos de por viva En vivo Caras, caras, caras Todos los que faltaron rifando en la casa De caras, caras Nueva rumba Alza la pata Curitinque Toda la fortaleza de Puebla Allá en las garras de un municipio Como siempre los perros de Santa Yer De caras, caras Feliz Pérez de Carleja El famoso cachete Caras, curitinque México, yo y soy como siempre Padrino, porquito, rumba Toda la vida Brooklyn, barro y la banda de Tlaxcala Hoy en New York, sin gran Solido, nueva rumba Caras, caras Curitinque Caras, caras Alza, solchiclano Presente, la banda de Escapizla Allá en Morales La familia, palazos y la familia Popatilla Solido, nueva rumba Saludos para toda la banda Solidaria de Puebla En la Ciudad de México Toma el famoso Avalu Desde Cachetona, Chicles Mil sonrisos de Princesa Inés Etsy Way Tanes de Chapa, la guarita Nay Janito de Guatemala De amigo, el amigo José Marianita, el pequeño chico Banda, el otro papi chulo Curitinque En su fiel amigo La banda Solidaria de México Power como siempre Desde Benito y Zapalapa Solido, nueva rumba Alza la mano Alza la mano Caras, caras Entonces los pinos y nopales Quiero un saludo para todos mis carnales Caras Es de Crías, el aire, el mero, camacho De caras, caras Curitinque Alza la pata Nueva rumba Curitinque Alza la pata Curitinque Curitinque Entonces vas a ronda para Guerrero Curitinque Caras, caras Allí en Guerrero Caras, caras Curitinque Curitinque Sonido, sonido, nueva rumba Sonido, nueva rumba Al Ecuador Frías, negros, familia, mexicanos, pocos, ceros, locos Peñas, malos, de la familia mexicana Sonido, nueva rumba Estrellotas Estrellotas, el éxito en la casa real Para el sabor Porque La audición perfecta Caras, caras Curitinque Caras, caras Toda la banda de Atoño La banda de Chololita La bella, el barrio de la Lupita Alza la pata Hoy y siempre siguiendo el juez Rumberos de corazón toda la vida Alvin y el chamaco Sonido, nueva rumba Caras, caras Venga pa' la rumba Caras, caras El vegaño Raffi Rafita, ve Date la vuelta Conido estrella latina Caras, caras En la casa Segundo, nueva rumba Alza la pata Vamos a bailar, Ecuador Patacuri Las caras Corre la rumba Caras, caras Curitinque Caras, caras Curitinque Saca el pañuelo Curitinque Saca el pañuelo Curitinque Puro Panchito Venga en la familia Pérez En la casa Sonido, nueva rumba Siga saltando Siga saltando Sonido, nueva rumba Somos hijos de dios Aijanos del diablo Somos malditos crías La familia mexicana El barrio gigante Pa' el crío de cholo Caras, curitinque Clavo, Spocky Bando, Tortuga Lalo Curitinque Gordo Ángel Lalo José Matito Caldera Todo lo que Saca de cerca El barrio En caras De las crías Como siempre Riffando Negra familia Un minuto de corazón Curitinque Caras, curitinque Caras, curitinque Oye el pechapa El pequeño Ay, ve y el chamaco Puro Chololita La bella De la vuelta Rumberos Toda la vida La verga De la vuelta Nueva rumba Caras, caras Curitinque Caras, caras Dices del chelo Que hay una estrella Que es la mejor organización Lo que pasa Y en la otra 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 Bailando Sonido Nueva Rumba Y esa Jorge Rumba La audición perfecta Ay nomás Ay nomás Con esta linda rola Si señor